Christopher Vargas tiene la ilusión de jugar un clásico en cuarto de final de la Copa Libertadores. Lo importante es que el universitario tiene que ganar hoy para poder ver si es que le toca con nosotros o le toca con otro rival. ¿Tú deseas que gane la 1? En mi parte sí, sería muy bien jugar un clásico rival acá en el Perú por cuarto de final de la Copa Libertadores. Christopher sabe que se tiene que ganar al defensor Sporting para así obtener el primer lugar del grupo. De eso tenemos un partido muy duro que es contra el defensor Sporting, que viene atrás de nosotros y de hecho que va a querer ganarnos para que ocupen el primer lugar y puedan estar tranquilos también ellos. Para la joven promesa íntima, asegura si el técnico hace algunos cambios, el equipo no dará ninguna ventaja. Yo creo que no tanto una ventaja porque todos los chicos están comprometidos con el grupo y sé que a quien le toque estar en el campo va a matar por la camiseta. Pide a toda la hinchada que acompañe al equipo en las buenas y en las malas. Bueno, le pedimos al hincha que siempre nos apoye, que partida tras partida venimos sacrificándonos, poniendo todo de nuestra parte para poder ganar.